FESTIVA TV La Radio 247 FM Y Latin Music Televisión 247 TV Y nosotros seguimos aquí en ¡Adiós! ¡Buenos días! ¿No se cruza en el de la mañana? ¡Eso es celoso! ¡Eso es celoso! Tenemos una llamadita ¿Desde dónde? ¡Buenos días hermano! ¡Buenos días! ¡Buenos días hermano! ¡Buenos días hermano! ¡Buenos días hermano! ¡Buenos días hermano! ¿De dónde nos hablan? ¡Un aplauso! ¡Me llamamos desde el norte de Carolina! ¡Den el norte de Carolina! ¡Eso es la Vega! ¡Den el norte de Carolina! ¡Eso está acá para el sur de los Estados Unidos! ¡Kebuel es el 14 de Miami al norte de Carolina! ¡Eso es el de la cerveza! ¡Es importante la llamada! ¡Cuéntame mi hermano! Sí, no, no, no El programa es muy ameno Y de verdad que no se divierte mucho con ustedes Quiero mandar un saludo a mi amigo Que está con ustedes ahí, Javier Ortiz ¡Joder, loco! Yo sabía yo que estaba falloreando, Javier No, no, Páquez es uno de los talentos Radicados del país Cineastra ¿Cineastra qué? Cineasta Y mi microempresario Donde próximamente viene con su guión Y su propia película Él a dirigirla Yo soy cinematográfico Así es que ya tienes que hablarte con Frankie Medina Cuando tú vengas para acá Para que te consiga todos los permisos Él te hace los sellos Los permisos de ayuntamiento Él es de todos Teólogo Y Mampiolo también Pues gracias hermano por la llamada Y gracias por la sintonía ¿Por dónde no está bien? Me estamos viendo por acá por internet Está bien, gracias Mantén ese activo todo el tiempo Llámame Dile a compartir La transmisión Para que sus amigos se enlacen con nosotros Y que estamos aquí 24-7 Llámame ahorita Después de las 6 y media Para que le mande el número Manda para todos Manda para todos Si manda el envidio Que a mí no le gusta repartir Exacto Entonces entrando en otro ámbito Muchas gracias hermano Tú dijiste que tenía Gracias hermano Gracias hermano Si No Como están atracando Por pila Tenemos aquí Nos están atracando Una abogada Que la atracaron Y amenazaron una bebecita Una niña de 10 años En la romana Coño Que vaya Eso si me da pique Dice la noticia ¿Qué tiene que ver la niña? La abogada y dirigente político Luz del Carmen Piliere Fue asaltada a tarde este lunes En el residencial romana del oeste Provincia de Romana En presencia de su hija De 10 años de edad A la que amenazaron Con pegarle un tiro de pistola Fresco Impotencia, indignación Y sobre todo miedo Hasta de salir de nuestras casas Escribió la afectada En su cuenta de Twitter Según la abogada Un hombre joven Que se desplazaba En una motocicleta La interceptó Al llegar a su residencia Le despojó de un anillo De graduación Señores Se graduó ahí Hay que comenzar A ver para abajo Los ladrones Te apoyo Hay que comenzar Hay que Al jefe de la policía Que deje el paño tibio Yo entiendo como que Como que él no está sonando Como que él no le gusta sonar Como que él Lo de él es retrato Y tuve el placer de conocerlo Pero Yo no sé Me gusta más como Candeliel Como que es muy blandé Muy blandé Muy blandé ¿Cuál es que te gusta? ¿Cuál es que te gusta? Candeliel Ay Dios Sí, sí, sí Mano dura Hace falta un soga Hace falta un chichibolón En esta época ¿Quién? Chichibolón ¿Era cuñado mío? Chichibolón Chichibolón El terror de los tigres De Cristo Rey De Catata En aquello tiempo Claro, claro Claro ¿Tú sabes lo que era la soga ahora? La soga Lo que era la soga Sí Ahora en nylon Chichibolón Era diez veces más guapo Que la soga Era el chichibolón Ahora en nylon No, porque la soga No era guapo Ajá Bueno, la soga La soga era Salía matada Pero sí Pero chichibolón ¿Y qué tú quieres? Hazle el cuente Que lo llevemos a la iglesia Pero chichibolón Era Comandaba un departamento Y él sería Buscar el tigre La carta blanca Buscarlo Y se enfrentaba Con los tigres Y decía Yo soy el tigre Y le daba para abajo Militarmente Cuando va la guerra Sí, pero así no ¿Cómo que así no? Había un gatillo alegre Amigo mío Del barrio Yo necesito Que manden A la gente De los derechos humanos De vacaciones Y que trabajan No, son grupos vagos La gente de los derechos humanos Son grupos vagos Salen a defenderlo a ellos Óyeme Todo el que mata Hay que darle con las mismas herramientas Tú sabes que Que pique me da a mí Cuando agarra un delincuente Que ha matado Una persona Que ha contribuido En la economía del país Un hecho serio Trabajador Y viene A ganar al delincuente Y viene Los derechos humanos Y le dice Le vamos Se lo entregamos Sano y salvo Que no le pase nada Pero ese individuo No tuvo La cachaza De perdonar la vida Al que le atracó Porque tú me lo estás entregando Y si le pasa algo Usted le pasa O sea ¿A quién mató? ¿A quién fue que mató? Aunque tú pagas ya preso Sí Pero ni eso a veces Ni preso Ni preso Tú pagas una vida No, no, no Quintarle la vida a una persona No tiene precio Mi mano Eso no Ni con un millón de años Que usted le cae Hay que llamar Lo mismo de las armas O sea Tú tienes un arma Mata a un delincuente En infragante y delito Y tú tienes que pagarlo Como bueno Exacto Es un problema Por todos lados El ladrón Que mató al menor Dentro del colmado Aunque el menor Debió Caramba Dejarse Ya Está atracado Fue la inexperiencia De ver que un tigre Se abrense sobre tu mamá Y tú vas a defender a tu mamá Claro Y entonces me daba miedo De un niño que estaba al lado Sí Ingenuo Le dio el tiro No se va Sino que coge lo que se robó Síguelo Síguelo Él se devuelve Y se mete para adentro Seguí buscando No, no Porque él tiene una funda Ya lo tenía empacado Ya lo tenía empacado Había uno afuera ¿Qué tú crees que se le puede hacer a él? Matarlo Llévalo Suavízalo No, no, es que matarlo Es que está muy temprano Mencionarte a Gatillo Alegre Continúa tu exponencia Gatillo Alegre Amigo mío No compartía muchas cositas Pero cuando yo descubrí Qué era lo que hacía Profundamente Lamentablemente Hacía un buen trabajo Porque él le decía Híncate ahí Y tú supiste Ahí adelante la gente Y lo tiraron como una basura Dice Una lacra menos Lamentablemente Sí, lamentablemente Freddy decía No hay forma Freddy decía Cosas peores Es un poder Ahora yo te digo Si Freddy hubiese estado vivo No hubiese estado aquí Ni Mami Jordan Ni Toquicha Porque se la come con yuca Comía Comía Inicia conmigo el programa Lamentablemente es así Entonces Usted dice ¿Qué? Hay que lambecer Con yuca Carta blanca Por los ladrones Entonces duran 10 años presos Y cuando salen 10 años presos A los 3 días ya está planeando un jodido Tú mencionas La buena labor En sentido figurado Que hacía el señor Gastillo Alegre Pero pasa con mucho policía ahora Y que fue lo que pasó con él Y otro más Que está en vida No se puede mencionar Que a ellos se les sube Algo a la cabeza Y es la fama De hacer el buen trabajo En cuanto a Como dicen El equipito Ellos agarran y buscan Cuatro sargentos Él el capitán Y esos cuatro sargentos Y esos no que salen A hacer trabajo Hacer la limpieza Siempre De eso viene desde antaño El equipito El cuadrón Pero ¿Qué pasa? Empiezan a cogerle cuarto a Tigre Y se dañan Exacto Es el problema Ahí es el problema ¿Qué es lo que? Tú no quieres que haya gente rara En tu zona A un capo Por ejemplo Y lo digo responsablemente Ese capo tiene Medio barrio Controlado por ese policía Eso es así Ladrones Todo el mundo sabe Que en esa zona No pueden ir a inventar Se le sube el discotequeo A la cabeza Que me desmientan Los mismos policías Entonces ya no parecen policías Son más delincuentes Que los mismos delincuentes Andan encadenados Andan en ¿Me entiendes? Ese sueldo no te lo da Ese sueldo no te lo da Entonces tiene Ese manejo Lo han perdido mucho policía Hacen su trabajo Pero han perdido el manejo Pero también la jefatura A la cual se reportan Tiene que ver eso Porque ese cambio Está repentino De un tipo normal Que anda Chilling Con sus pantalones pinzados Lachados Almitoneados Y de repente Tú lo ves Con el último Vaina ¿Cómo llaman eso? No Con Luis Bustón Y de todo Eso es los pepes Entonces consiguen una visa Con True Religion Y entonces consiguen una visa Y paran más fuera del país Que aquí Siendo policía ¿Quién le paga eso? Yo estoy un amigo mío Traje una fiscalía Tiene ocho meses Fuera del país Bueno Yo Sugiero algo ¿Qué tú sugieres? La limpieza para los delincuentes Vamos a comenzar Por ejemplo de Bávaro Vamos a limpiar Bávaro No, no Por el país entero No, no Hay que empezar por uno Hay que empezar por uno Sí, porque La posición no da basto Para tantos ladrones Y todo el día surge un ladrón Entonces Comenzamos desde Bávaro Desde Bávaro No paren Pero se reproducen Desde Bávaro Y vamos limpiando Desde Bávaro La romana El Bávaro Igüey La romana San Pedro de Macorí Alto Mayor El Seibo Tú quieres hacerlo como sale Él es ese mismo Ahora nos vamos Nos vamos para Cienfuegos Que ahí Ahí es Cienfuegos Ahí lo hacen Ahí lo hacen Entonces vamos a ser Como en Singapur Lo guindamos La plaza de la bandera Televisado Claro Eso es lo que hay que hacer En este país Pero después te vuelve Terrorista No importa Te tildan No importa Y el sur Entonces el sur No hay delincuente No, no Te estoy diciendo Yo creo Yo me voy Más profundo Pensamos contigo Primero Él es del sur ¿De dónde? De Lias Piñas De Lias Piñas Eso es un chipapo Ya es el sur Tú estás al lado Tú estás al leitito Tú le das la mano A los Ya Te digo Anda No te estoy diciendo Señor El tiempo de después De aquí en Buenos Días USA Nosotros venimos ahora Bien E.E. Baby Shop Todo tipo de artículos Para bebé Nuevos y usados Presenta Buenos días Estos son los deportes En la NBA El legendario alero de los Ángeles Lakers El Jim Baylor Morió a los 86 años Por causas naturales Anunció la franquicia Este lunes Jugó 14 temporadas En la NBA Con la franquicia Siguiendo al equipo Hacia el oeste Cuando se mudó A los Ángeles En el 1960 Baylor Ayudó a reinventar El juego Durante sus 12 primeras temporadas Popularizó Los saltos acrobáticos En una era En la que las estrellas En tierra Eran los que dominaban La liga Promedió 26.6 puntos Por juego 13.6 rebotes Y 4.3 asistencia Por partidos Entre el 1958 Y 1970 Fue el novato del año Del 1959 11 veces Alistar Y también forma parte Del salón de la fama De la NBA Ángeles Laker También anunciaron Este lunes Que LeBron James Estará fuera De 3 a 4 semanas Sumando a esto La salida En días anteriores De Anthony David También por lesión Han accionado El botón del pánico En la franquicia Donde han puesto A todos sus jugadores Exceptuando Los dos antes mencionados En el mercado de cambio Que termina Este 25 de mayo En la pelota invernal Las estrellas orientales Anunciaron este lunes Que ascendieron A su director De operaciones De béisbol Félix Peguero Al puesto De gerente general Y cabeza De toro Relacionado Con las operaciones De béisbol Del club Peguero Ha fungido Como director De operaciones De béisbol De las estrellas En las temporadas 2019 2020 Y 2020 2021 En la actualidad Trabaja para la organización De los gigantes De San Francisco En el béisbol De las grandes ligas Para la cual funge Como escucha Supervisor internacional Y asistente Director de operaciones En la república Dominicana Peguero Ha tenido experiencia En los departamentos De operaciones De béisbol De otros equipos En el país Tales como Los gigantes Del Cibao Toro del Este Y águilas Cibaeñas En la NCAA Christopher Duarte Se viste de héroe Y lleva a Oregon A los mejores 16 puestos Del baloncesto Universitario Duarte Con 23.7 asistencia Tres rebotes Puso a su universidad En la próxima ronda El nativo De Puerto Plata Sigue jugando A un alto nivel Este partido Era de vida o muerte Para su universidad Pero pudo dejar Todo el corazón En cancha Para avanzar A la siguiente ronda Para Buenos Días USA En los deportes Ariel Miranda E.E. Baby Shop Todo tipo de artículos Para bebé Nuevos y usados Presentó La radio 247 FM Primera radio y televisión digital De República Dominicana Vuelvete loco Con la radio 247 FM Punto com Si Hay alguien Que está más loco Que yo ese Franklin Vuelvete loco Escuchando La radio 247 FM Punto com Vuelvete loco Tchau 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 Gracias.